y fue contratado por el entonces Oficial Mayor del Congreso del Estado, licenciado Felipe de la Comunidad. Son de Castillo es originario, como ya lo escuchamos, de Gereza, de la ciudad de Querétaro. Fue contratado como asistente del Oficial Mayor para asuntos parlamentarios y posteriormente ascendió a oficial administrativo. Luego pasó a ocupar el cargo de analista especializado y finalmente le fue conferido el cargo de coordinador de apoyo parlamentario, el cual desempeña hasta la fecha. A 33 años de distancia, el señor Roberto Sota posa de estimación de todos los compañeros debido a su buen carácter y al respeto con que se conmuce tanto con los diputados como los demás integrantes de este Congreso, cuidando siempre celosamente la institucionalidad y el respeto al recinto parlamentario. No cae duda, verdad, que ha sido el guardián número uno por más de tres décadas. En esta larga trayectoria, durante las once legislaturas, once legislaturas en las que ha tocado participar el señor Sota, como cariñosamente lo nombramos todos, ha atendido a un total de doscientos sesenta y dos diputados, provenientes de las distintas fuerzas políticas representadas en esta soberanía y de los diferentes municipios de Baja California. Cabe destacar que en todo este tiempo nunca ha tenido un desencuentro serio con los diputados, sí, un desencuentro serio que le ha tocado atender, ni con sus jefes inmediatos y también se debe reconocer que nunca ha habido una sesión plenaria en la que no esté el señor Sota, cuidando hasta el mínimo detalle para que las cosas salgan muy bien en la parte que a él le toca. En su paso por el Congreso del Estado, el señor Sota representó a sus compañeros como delegado sindical, cargo que desempeñó satisfactoriamente gracias a su carácter firme, pero dulce a la vez, y a la habilidad para relacionarse de manera respetuosa con quien lo rodea. En el desempeño de su labor, Roberto Sota participó dentro de la decimocuarta legislatura como coordinador en el proceso de la creación del quinto municipio de Baja California, Playa de Rosarito, del cual se siente muy orgulloso. Para lograr esta adotarea, el señor Sota formó parte importante para la organización de los tres plebiscitos que se tuvieron que realizar a fin de cristalizar el sueño de los habitantes de convertirse en un sitio libre. En su despedida, el homenajeado deja un Congreso completamente diferente al que encontró en su ingreso, como no señor Sota. No solo en la cantidad de diputados,